¡Hey! ¡Muy buenas tardes a todos mis maestras de YouTube! ¡Aquí el Mario 90! ¡Estamos chicos con un nuevo video de Barco vs Barco con los compas! ¡Hola chicos! Estamos aquí con Tim Burry, con Raptor y con Víctor Zin Y vamos a jugar un barco Noob vs Pro Que para nada se parece del video de Raptor Así que Raptor... ¡Ven, ven, ven! ¡Te hago, te hago, te hago! ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Se parece! ¡Se parece! ¡Ja, ja, ja! ¡Está muerto! ¡Se parece! ¿Te pareces a la de... a la del Titanic? Así al... cuando... 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 cuando se muere el mítico... Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio, claro Entonces chicos, vamos a jugar básicamente... eh... pues bueno El que explote primero el castillo Y el que muera primero... eh... tres veces Es el... eh... es el que se va a ir eliminando Así que... ¿Están listos chicos? Para ver a quién le toca el castillo pro ¿Qué castillos son? Es el castillo... perdón, castillo no, eh ¡Ja, ja, ja! Que es barco, es barco Que en el otro video también me estuvieron diciendo... Mayo, no te confundas Barco Noob vs Barco... Pro Gamer Uy, se me parece conocido ¿A que sí? Por eso... por eso le dije comenzando ¡Ja, ja! Que para nada se parecía a tu video esta Vamos, vamos Bueno, vamos a ver... vamos a ver a quién le toca, ¿no? A ver... vamos a ver... yo primero... ¡Hala! Barco noob a mí Es que no puede ser... no puede ser... a ver... A ver a quién le toca ¡Dale, dale, dale! ¡Uh! ¡Ya matito! A ver tú ¡Tipa! ¡Hala! Bueno, me tocó con el... con el nubi este del Víctor ¡No, tú no sé que eres nubi! ¡Ja, ja, ja! Que Dios de mi vida A ver... Ok, chicos A ver, ¿qué, qué? Si no... si no vamos a construir Si debemos de derrotar este barco que ves allá Así que... Bueno, a ver... Vamos... vamos a la cabina Y en la cabina tenemos aquí... Hay que pasar si acabemos de... Nuestras armas, sí Tenemos nuestras armas Pero les estoy dando una... una como una guía Aquí está una armadura Y tenemos aquí las espadas y todo el tema, ¿no? Ok, entonces aquí vamos a agarrar nuestras cositas Ya van a agarrar sus cosas, ¿o qué? O aún están ahí en progreso, ¿no? Bien agarrado, bien agarrado Recuerden ponerse spawn point, ¿eh? Que es spawn point importante Ok, perfecto Nos ponemos la armadurita aquí ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Entonces si quieren más barcos versus barcos, chicos Dejen su like Que saben que hacer es bastante Quiero 6.000 likes para este video Así de una Así que ojo, ¿eh? Que si vienen los likes Ricolinos Si son más, pues bueno Entonces, bueno Ya están todos listos, ¿no? Ya están todos listos ¿Preparados? Ok, preparados en 3 2 1 ¡Venga! Comienza la guerra De Castillo De Castillo No iba a decir otra vez De barco ¡Ve, ve, ve, ve! ¡No! ¡Aguanta! ¡Espera! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cómo te metes! ¡Oh, no! ¡Se lo reventó! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Para qué te...? Que así no es Que así no es Es aquí Es este, es este Tú enchufa Tú enchufa ¡Hala, hala! ¿Qué puso ese? Oye, espérenme Espérenme, espérenme O sea, el malito A ver A ver, mío, eh Ahí va el mío, eh Ahí va el mío Miren, 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 eh ¿Qué tal si hacemos uno y uno? Ahí está, de relax Ok, miren Quiero que vean el mío Que va a ir Directo Al blanco, eh Ojo, eh Ojo ¿Por qué no es negro? Ahí va, eh Ojo Ojo que se viene Hola, de aquí a donde De aquí a donde le aprieto Para el cañón este ¿Dónde es? Tú apriétale Acá está, acá está Ahí va, eh Una ¡Uh, uh! ¡Ahí nos vemos, chicos! A ver quién gana ¡Hala, ahí va! ¡Hala! ¡Toma! ¡Hala, toma, toma, toma! ¡Hala! ¿Sí siento que nos rendó la parte del barco, Víctor? Oye, oye Oye, oye Que también tenemos tripulantes También tenemos tripulantes Me encanta ser pirata Hola Ojo, ojo Me encanta ser perrata Perrata No, no, no Vamos Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Voy yo? Pero que está Es que que haces, paquete Uh, casi, uh, ya Es que Es que es tonto Es que es tonto Es que es tonto Es muy tonto ¡Hola, no, no! ¡No! ¡No! ¡El barco noob! ¡El barco noob, no! ¡Vamos! ¡Que me hago, que me hago, Víctor! ¡Que me hago, que me hago! ¡Que me hago, que me hago! Aquí estoy Es que, es que, es que Entre, entre el manco del Víctor Y el pro del teamback No puedo hacer nada ¡Vamos, corre, corre! ¡Hala, hala, hala! ¡Eh, que no puedo subir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pero si no tenemos cañones ¡Oh, defiende, defiende! ¡Hala, hala! ¡No, no, que el abordaje! ¡No! Que recuerda que solamente son tres ¡Que no, Víctor! ¡Cuidado! ¡Yo te protejo! ¡Uh! ¡Vale, vale! ¡Vale, lo maté a la Víctor! ¡Ah! Es que, es que, es que era obvio Es que era obvio Que no se iban a matar Si es el barco noob ¡Vamos, vamos, vamos! Es que mira Es que mira Es que mira el barco pro De diamante ¡Hala, hala, hala! ¡Buena, buena, Víctor! ¡Sac, tira, tira, tira! ¡Sac, tira, tira, tira! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hala, buenísima, Víctor! ¡Qué pro eres! ¡Qué pro eres, Víctor! ¡Qué pro eres, Víctor! ¡Oh, corre, corre, corre! ¡Qué pro eres, qué pro eres, qué pro eres! ¡Un me ayudante! ¡Un me ayudante! ¡Oye, saca! ¡Saca un barco, saca un barco, Víctor! ¡Saca un barco, Víctor! ¡Hala, que matas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Saca un barco, saca un barco, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Por favor, no lo recargas! ¡Aaah! ¡Vamos! ¿Pero qué tienes? ¡Sácalos del creativo! ¡Qué sé yo! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, corre! ¡Oh! ¡Recargando cañones, recargando cañones! ¡Aaah! ¡Me vano, eh! ¡Más bueno! ¡Aaah! ¡Recargando cañones! ¡Pero qué me los tienes aquí, paquete! ¡Lo hago! ¡Tírame los... ¡Hala, cuidado! ¡Lo hago! ¡Aaah! ¡Ven! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Más cañones, más cañones, por favor! ¡No, no, no! ¡Allá voy! ¡Ay, abordaje! ¡Es muy pesado el timba! ¡Más cañones, más cañones! ¡Demasiado pesado! Oye, no te metas el vid con la boca tampoco, ¿no, Víctor? ¡Qué madre mía! ¡Perdón, perdón! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí están los! ¡Sí están los! ¡Sí están los! ¡Fuego! ¡Pero que ahí está campeando Raptors! ¡Y donde se acampea este! ¡Aaah! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡No! ¡Adiós! ¡Fuera mi barco! ¡No, no, no, no! ¡Fuera nada! ¡Fuera nada! ¡Fuera nada! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Hola! ¡Que entronó su barco! ¡Hola! ¡Aaah! ¡Vamos, mole, mole! ¡Aaah! ¡No! ¡Que me está tiri tiri! ¡El campero este! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero qué guarro! ¡Qué guarro es! ¡No! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! ¡Es que no puede ser! ¡Es que no puede ser! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡No! ¡Tú corre, tú corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aaah! ¡Pulsa, pulsa! ¡Pulsa el botón aquí! ¡Púlsalo! 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 ¡Vamos! ¡Yo lo... ¡Yo lo extraño, lo extraño! ¡Vamos! ¡Apetale, apétale! ¡Vale, muere! ¡Hala, muerto! ¡Ohhh! ¡Uhh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí está raro! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uhhh! ¡Uhh! ¡Sale el agua, sale el agua! ¡El... ¡Ja, ja, ja! ¡Que es un... ¡Que es un pulpo! ¡Que no, va! ¡Córre, hola! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quiado, cuido! ¡No llego! ¡No llego! Oigan, oigan Como que les conquistamos El barco, ¿no? Me decían Yo también lo veo Yo iba a conquistaros el vuestro, pero como está reventado Pues ya ni... A ver, a ver, tanto, a ver, ojo Tanto no está Me muero, que no llego ¿Pero dónde estás? ¿Pero dónde estás? Pero no sé ¡Vamos, corre, corre! ¡Otra vez! ¡Aquí abajo de todo! ¿Dónde estáis? ¡Venid a defenderlo! ¿Dónde estáis? ¡Vengan! Defiéndalos Venga, venga, venga ¡Corre! 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 ¡Toma! ¡Destruido! ¡Ala! ¡Y el otro también! ¡Uf! ¡Guerra! ¡Guerra y pica en el agua! ¡Guerra y pica en el agua! ¡Corre, corre, corre! Es que no sé Es invencible, ¿no? Es un dinosaurio, ¿eh? Que a Tima le queda una vida, ojo, ¿eh? ¡Activa le queda una vida! ¡No, que no lo está destruyendo! ¡Lo está destruyendo! ¡Corre, Raptor! ¡Raptor! ¡Pero tú! ¡Víctor! ¡Pégale, pégale! ¿Cómo que no? Si tenemos... ¡Toma, nos queda una vela! ¡No se hace falta! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Oh! ¡Víctor, víctor, víctor! ¡Víctor, víctor! ¡Víctor, pégale, pégale! ¡Ah! ¡Me mata! ¡No! ¡Me mata, me mata! ¡Quiéname! ¡No, no, no! ¡Que no, que no te vayas! ¡Vale, estoy dando! ¡Vale, estoy dando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que te reviento, chaval! ¡Listitas! ¡Mayo, Mayo, ayúdame! ¡Pero, pero tú puedes, Víctor! ¡Tú puedes, Víctor! ¡Tú solo! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está Timba? ¿Dónde está Timba? ¿Dónde está Timba? ¿Estás en la casa? ¿Isi? ¡Estás en la maldita casa! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Tar, tomar, tomar! ¡Hola, hola, hola! ¡Uhhh, el «Tibba baby!» ¡Pararampam, panelanam. Parnalapan pan! ¡Uuuuh! ¡Oye, Raptor! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Está arriba! ¡Oye, اותidad, Ares Premela, Ares Trevela! ¿Tú sabes por qué decía Jack Sparrow? ¿A ver cómo decía Jack Sparrow? Porque iba uno por ahí por la calle y le decía Dice, Oye, ¿me vas con tanto trigo? ¿Para qué quieres tanto trigo? Y dice, pan, 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 pan. Pero que ese ya lo… A ver, ese chiste ya lo tiene más quemado el Raptor que no sé, ¿eh? ¿Se copió de mí? ¡Se ha copiado! Pues yo creo, eh. Tal vez, eh. ¿Qué dices? Copió. Se copia al conejo de mí. ¿Qué dices? ¿Qué dices si soy un dinosaurio? Que eres un conejo. ¡Oh, espera, espera! Estoy en nuestro barco, Maya. Estoy en nuestro barco. Ok, ok, ok. Espera, espera. Cate ahí. Cate ahí. Oigan, ¿no estará arriba? ¿No estará arriba en su vela por acá? ¡Ojo! ¡Oh! Un flechazo, ¿no? Sí, verdad. Oye, a Timba le ha quedado una vida y a mi equipo también. ¿No serán los más paquetes? Encima… Espera, ¿cómo que más paquetes? ¡Qué mentira! ¡Uf, eh! Si fuera el más paquete, no retiraría esta flecha. ¡Uy! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡Bueno! ¡No! ¡No, no! ¿Por qué? ¡No! Encima… ¡Oh, no! Encima… Encima… Encima que no tengo nada. Espera, espera, espera. Cuidado… ¿Dónde están? ¡Raptor! 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 ¡Vamos! ¡Extéselos, sí, Víctor! ¡Extéselos, sí, Víctor! ¡Tú puedes! ¡Ey! ¡Estoy aquí! ¡No, no había pa! ¡No había pa! ¡No había pa! ¡No había pa! ¡Ah! ¡Raptor, no hay pa! ¡Raptor, no hay pa! ¡Raptor! ¡Si hay pa! ¡Si hay pa! ¡Hay pa! ¡Hay pa! ¡Hay pa! ¡Hay pa! ¡Hay pa! ¡Hay pa! ¡Para! 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 Oigan, Víctor, ¿qué ha pasado? No sé, yo estoy aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hala! ¡Pero qué! ¡Oh, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, me matan, me matan! ¡No, me matan! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder, Víctor! ¡Corre, agarra algo! ¡Róbale, róbale, róbale, róbale! ¡El Darko Noob! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, pero peale! ¡Pero qué campeón! ¡Qué voz, pa' ver! ¡No, me muero, me muero, me muero! ¡Ah! ¡Que le mata a Mayo! ¡Que le mata a Mayo! ¡Le queda un toque! ¡Vamos, mátale, mátale, mátale! ¡No, mi equipo murió! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡No, ayuda! ¡Vamos, muere! ¡Que lo mato! 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 ¡Vamos, tú estás en el cielo! ¡No importa, fiel pirata! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No mata a Timba por mí! ¡Lo mato! ¡Pero es que cómo aguanta! ¡Pero cómo es pesado! ¿No? ¿Cómo aguanta? ¡Cómo aguanta, Dios! ¡Cómo aguanta! ¡Cómo aguanta, cómo aguanta! ¡Hala muerto! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Va a ganar el castillo noob! ¡Va a ganar o no! ¡Y este campeón! ¡Vamos, muere, muere! ¡Es un barco! ¡Es un castillo noob! ¡Vamos! ¡Barco lo que sea! ¡Pero vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo no! ¡Pero por qué! ¡Es que claro! ¡Es que era obvio, ¿no? ¡Nuestro castillo era el barco noob! ¡Si es que era obvio que teníamos que perder! ¡Bueno, chicos! ¡No importa! ¡Exigimos paz! ¡Tuvimos paz! ¡No pasa nada! ¡Era obvio que íbamos a perder! ¡Era el barco noob! ¡Así que bueno, chicos! ¡Es un saludo de este video! ¡Ya saben que les agradece bastante! ¡Nos vemos en otra ocasión! ¡Bye, Raptor! ¡Bye, Víctor! ¡Bye, Timba! ¡Nos vemos! ¡Aaah! ¡Para paz, para! ¡¿A dónde vas?! ¡Tatatlalata! ¡Aaah!